La ilusión de Natalia Parra y Andrés Arnedo, dos jóvenes enamorados, siempre fue tener un bebé. Y ella quedó embarazada en el 2021. No fue un embarazo planeado, pero sí deseado. Desde el primer momento, pues obviamente yo tenía una relación con mi esposo de ocho años. Aunque era sorpresivo para mí, obviamente ese sí era mi deseo. Ya todo listo, todo organizado, pues la ilusión mía y de mi esposo. De recibir a nuestra bebé, porque todo estaba perfecto, o sea, lo único que faltaba era que ella naciera. Nos recomendaban que tomara mucha vitamina, lo hacíamos, que hiciera ejercicio, lo hacíamos. Todo venía bien con su bebé. Fueron muy juiciosos durante ese embarazo para que ningún error se presentara. Asistíamos muy, muy, muy puntuales a los controles que le asignaban. No podemos decir que fallamos en una cita, no. Todo estaba bien. Los médicos, tanto particulares como los de la EPS, afirmaban que la bebé venía en un buen estado. Y el día tan esperado de Natalia y Andrés se acercaba. En el noveno mes de embarazo, es decir, en enero de 2022, les dieron la fecha en la que por fin iban a conocer a su bebecita. Me voy a presentarme a la clínica Santa Bárbara el 16 de enero a las 7 de la mañana porque ahí cumplía mis 40 semanas. Con el doctor Diego Alejandro Becerra Cornejo. Y me dice que si a esa fecha no he tenido ningún dolor, contracciones, no he tenido rompimiento de fuente, tengo que ir para que me induzcan parto o en su efecto me practiquen una cesárea. Y fue a la clínica CAFAM Santa Bárbara, al norte de Bogotá. Yo decido asistir el 15 de enero a la clínica CAFAM Santa Bárbara. Obviamente ya tenía contracciones. En el barrido ecográfico, la persona que me practica esta ecografía me manifiesta que la bebé viene muy grande, que si yo dejo pasar más tiempo y la bebé crece, era muy poco probable que pudiera tener un parto natural. Se devolvieron a su casa, felices por esa bebecita que venía grande y confiados de que al otro día la conocerían, el 16 de enero del 2022. Tener a tu bebé que esperabas con ansias, cargarla, escucharla reír, escucharla llorar. Ese día llegaron muy temprano a la clínica CAFAM Santa Bárbara, al norte de Bogotá. Llego a las 7 de la mañana con todos mis implementos, ingreso, me recibe el doctor Camilo Ernesto Muñoz Martínez, quien me monitorea, me dice que está todo perfecto, pero que la verdad el cuello sigue muy cerrado. Pero a eso de las 3 de la tarde determina que las contracciones no son suficientes, que hay muchos pacientes en la sala, entonces que no me puede inducir el parto, que puedo esperar hasta el siguiente miércoles, que porque una mamá primeriza puede incluso llegar hasta la semana 42 de embarazo para tener su bebé. Y efectivamente, como una mamá primeriza, sin ninguna experiencia, Natalia confió en la palabra del médico Camilo Ernesto Muñoz, pero nunca se imaginó lo que sucedería con su pequeña ilusión. Yo me fui confiada a caminar, a hacer lo que él me dijo, pero al otro día, cuando me levanto a las 7 de la mañana, ya no siento mover la bebé. De una vez me arreglo y salgo con mi maleta para la clínica, y cuando me atienden, que de hecho me dejaron en sala de espera, aún yo manifestándoles que no sentía mover a mi bebé, cuando me pasan a hacer el monitoreo, la bebé ya no tenía latidos. No entendía sabiendo que el día anterior estaba todo perfecto y el médico no me quiso dejar. Lo que sucedió después fue para ella como el peor día que una madre puede vivir. Ellos muy insistentes que me practicara un trabajo de parto, que hiciera parto natural, parto natural. Cuando yo le digo, bueno, listo, ¿y cuáles son las ventajas? Me dice, las ventajas es que te recuperas más rápido. Y aún con su bebecita muerta en su barrica. ¿Cuánto tiempo tuvo usted a su bebecita en el estómago ya sin vida? Todo el día, desde las 8 y media de la mañana hasta las 6 y media que me subieron para alistarme, a las 7 de la noche ingresé al quirúrgico. ¡Gracias!